Don do bro bro, don do bro bro, don do bro bro Rara como encendida, te hace bebiendo linda y fatal Te bebías y en el alegor del champán loca reías Por no sonar, pena, medio incontrarte, puoi salir a teso y risar tus ojos, con un eléctrico ardor, tus besos ojos, que tanto adoré. El mar, esta noche a mi boca ría, el arco no se mueve, no importa que se ría, y no llame a los mares, a cual tiene sus penas, y nosotros las tendremos, esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida, amor besándole. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy, esta noche amigo mío, el arco no se mueve, no importa que se rían, y no llamen a los mares, a cual tiene sus penas. Y nosotros las tendrán, y nosotros las tendremos, esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más. Tom, 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 Tom